¿Qué tal, mis racioneros? Acá golemsito. Y estamos en Un dinumato con suerte número 14. Perfecto, me caigo. Y esta cosa es... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera, espera! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Es que en serio! ¡Es que en serio! A ver, a ver. ¿No entro al racion hace bastante tiempo? Sí, sí, tres diablos. ¡Tres diablos y la concha a su madre! ¡Ay, carajo! Es que en serio, ahora últimamente la gente está consiguiendo sus diablos, pero además no podría ir. ¿Qué carajo tiene tres diablos? Imagina, no, 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 eh, no Me largo, me largo, Tania, Tania No, en serio, y viene el maldito, a ver qué, a ver hijo A ver hijo, que el diablito está allá Que el diablito, no, en serio, y mira, vamos Tania Bueno, no es mi Tania, pero es en serio, y más diablo Y más, no, me voy a la mierda, me voy a la mierda Es en serio, pero ¿Qué pasa con el racion? Mira la mierda, mira la mierda, mira la mierda, ay Dios mío No, me voy a morir, me voy a morir, no, no, y el pato Se va al golem, eh, qué cagada Acabo de darme cuenta que todo el equipo Contrario, todos tienen 3 diablos 299, y por alguna razón Están temporales, creo que No, no quiero especular, no sé si hay hackers Mira, mira la pendeja, es que no, que no, que carajo Voy a jugar acá, es que que carajo Voy a meterme ahí, mira mi equipo, tenemos Tenemos angelito, y los otros tienen 9 diablos ¿Es en serio, no? Tiro mi bombita, tiro mi bombita No, ven, ven, ven No, no, sí, no Es el pendejo, vamos Tania No, ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ¿qué quiere, qué quiere? Y encima esta mujer, no me jodas, me pone un diablo Que me ponen, vamos ahí, no, sí, me lo llevo Me lo llevo, qué metida, me la pea No me lo creo, diablo, ¿por qué, Dios mío? Es que es en serio, es que es en serio No, y en verdad Y en verdad, es que no hace ni una cagada al respecto Y me voy a la mierda 18% y el otro agujero No, no, no Es en serio, bueno, bueno Ya estuve hablando con un compañero y me ha dicho que en el fin de semana Rackion ha estado regalando Diablos 99 Rackion, es en serio, mira la pendejada Es en serio, es en serio ¿Qué no pudiste haber previsto? ¡Me llevo el gole de nuevo! ¿Qué no pudiste haber previsto la tontera que iba a pasar? Mira esta cagada Mira todo lag, todo agujero Todo diablo, todo te mueres Es que mira la tontera, es que mira la tontera por dos Me sigue bajando ¿Qué más diablos por acá? Ay, carajo, qué... ¡No! ¡No, vamos Tania! Por favor, por favor Tú vas a venir a joder a Tania Tú vamos Tania Que Tania se lo mata, por favor Ya te jod... No, no, no Sí, me pones diablo Y me pones diablo Y me pones diablito Maguito No, eh, sí Tengo mis tres diablos regaladitos 99 Hijo, hijo Se te va en dos días Se te va en... Mira, es que pone más diablo que la... Es que pone más diablo que la... Y viene a joderme Y sí, después ahí Van a subir su foto al Facebook Que le... No, no, no Siento que sí con tu hijo Mira, mira Y es que no se le acaba el cel Y es que esa huevada Va a pesar como 15.000 de cel Pero igual él va a poner Toda su puta vida Va a poner toda su puta vida Y me cae, es claro A ver Al parecer la suerte está de mi... No quiero volver ahí No tengo cel Ni siquiera puedo poner a Tania Ay, Dios mío Y viene con concha Y no, no Y me va a poner los tres diablos Y me los va a poner bien... Y encima fallo la tontera Ay, Dios mío Sí, sí, mira Con concha lo pone Con concha lo pone, ¿no? Pendejete de todo Y me tira veneno Y... Tenemos que demostrar Que la mente A veces es más importante Que la fuerza bruta O en este caso Un par de venenacos Que de segundo a segundo Te matan Y no tienes ni mierda Que hacer En verdad Yo me quedo acá Yo me quedo acá Porque ese veneno Es letal Letal Ya saben ustedes Si te cae el veneno del diablo Te pones al toque Aunque perfecto Si van el gol, ¿eh? No, no Yo te espero acá, hijito Yo te espero acá Sí, sí, ven para acá Ven para acá No, no Se pone caos encima la cagada No me lo creo Y te pones caos Diablo No, hijo Ay, 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 no Sí, ya pues yo Yo también voy a usar caos Cuando tenga Porque no sé No Mira, hay todo relleno de diablos ¿Y qué carajo voy a hacer? Que se murió Me voy a la mierda Me voy a la mierda Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy No, perfecto Sobrevivir, sobrevivir No me lo quedo en serio Con paciencia y buen humor Todo se puede hacer en esta vida Compañeros de la vida Ya descubrí el truquillo Ya descubrí Ya, estamos ganando varias Estamos ganando varias Así que Ojalá gane esta Porque si no Me va a cagar el video Es que mira Mira, mira la comparsa Mira la comparsa De diablos que hay abajo No, y se viene el maldito pendejo este Ahí está, ahí está Ahí está Venenuco Es que me pone más Es que me pone más No, yo me largo Yo me largo No, hijo ¿A dónde vas? Ay, Dios mío Es que no, no me quieras Vamos ahí No, te cagaste Te cagaste conmigo Vamos ahí, por favor Que te meto Chavez Que le meto Chavez a triple Ahí te vas, por favor Con la bodaña No, mi compañero El otro se bujea No, murió, murió, murió Me voy, me voy, me voy Es que si no se viene este Ay, Dios mío No, es que La porquería así Ahí tirando Venen No, no, no No me Ya, ya Se fue Se fue Se fue Se fue Vamos, están Es en serio No Ay, Dios mío No, hijo ¿A dónde vas? Ahora pues ¿A dónde? Ahora que en toda tu cabeza ¿Es en serio? No, no Ahora sí Ya te jodiste Ya te jodiste Con que usando caos No, ahora ¿Quién tiene caos? Ahora ¿Quién tiene caos? Dime, querido Ah, ¿qué pasa? Vamos, Tania, por favor Sí, sí Hijo, ponme los diablos Hazme viento Hazme No, pero esta Vas a perder Sí o sí Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos De una, de una De una No, no, sí Túmbame, túmbame Vas a perder Sí o sí A la mierda te vas, ¿ah? A la mierda La bala Que te cae la bala doble No, hazme lo que quieras Hazme lo que quieras Ponme, diablito Ponme a la concha A su madre que vas a ir RICO Tu, ni, i En nombre de todos los hombres Mujeres Y niños Ustedes El pueblo racionero Tenéis el poder De crear máquinas El poder para crear La felicidad Ustedes, el pueblo Tienen el poder Para crear esa vida Libre y espléndida Para hacer de esa vida Una radiante aventura Entonces En nombre de la democracia Utilicemos ese poder Unámonos todos Luchémonos por un nuevo mundo Un mundo limpio Que ofrezca a todos La posibilidad de trabajar Que dé a la juventud Un porvenir Y un resguardo A los ancianos De la necesidad Prometiendo estas cosas Gente ambiciosa Se ha hecho con el poder Pero han mentido No han mantenido Sus promesas Ni las mantendrán jamás Los dictadores Se han liberado Pero han domesticado Al pueblo Combatamos ahora Para que se cumpla Esa promesa Combatamos por un mundo Equilibrado Un mundo de ciencia En el que el progreso Lleve a todos a la felicidad Soldados En nombre de la democracia Unámonos Ahora si pasamos Al entrenamiento Exclusivo De Tania La tortuga Más arrecha Del Perú Para la gente Que se pregunta Cómo conseguir a Tania Por favor Tania es exclusiva De la tienda De Golemcito Games Ahí están viendo Los stats Todo el precio Así que Yo sé que ustedes Nunca van a conseguir Una Tania Como la mía Así que Sí, sí Happy Hall Happy Hall Regalaremos Diablo 99 Y la concha A tu madre Que en serio Jódete Jódete Y jódete Ahora sí Por favor Vamos Tania Estamos en tu entrenamiento Hija En serio Vamos Tania Por favor Si son tres Es mejor Gana cancha No No Tania Es que sí Me baja la vida Sin ni una cagada Mira No 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 Aunque sea Me da la mierda A ver A ver A ver Tania Por favor La revancha Contigo Hijo Vamos Tania Mira 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 Tania Jugando con cabeza Se va el dueño Se va el puto Es que Tania sabe Es que Tania es la voz Ay Dios mío No es que me pone No Tania Tania Vamos Tania Vamos Tania Dale No que en serio Tú puedes Tania Tú puedes No No Vamos Tania Yo confío en ti Vamos ahí La seguir No Tania Es que mi vida La mierda Se va No Tania Vamos Tania Vamos Tania Es que Sí perfecto No No te quedes Parar Se murió No Tania Resucitarás De las cenizas Como el Fénix Vamos Tania No es que Es que me voy a la mierda Es que Es que me voy a la mierda No perfecto Porque Salacón Se vuelve Bueno Llegó el momento Vamos Tania Usa todos tus notas de entrenamiento Vamos Tania No No Tania No que se lo mata No Tania No No que se lo mata Que se lo mata No me lo creo No me lo creo Es en serio Tania Pero es 99 Es que Tania Es que Tania Es que Tania Es que Tania Es la concha a su madre Que golecito Que segundo Rau Toma tu segundo Rau Toma Vamos Tania Vamos Tania No Tania No No que sí No me lo creo Vamos Tania Por favor Dios mío Dulce Tortuga No que me maten la concha a su madre Golecito Que el du No 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 Que tengo a Humberto Y que tengo a Tania Por favor Contra dos diablos 90 Vamos Tania No Humberto Humberto No me lo creo No me lo creo Vamos ahí Por favor Alto combo No Humberto No Vamos ahí Que golecito Que revancha Hijo Toma Por favor Humberto Y Tania Por favor Alto equipo Dulce Vamos ahí Tania Por favor Tania No Tania No que tenés No perfecto No metes Y te metes Y te metes Hijo Por favor No Tania Vamos ahí La bala de Humberto Es que es Humberto Es que es Humberto Por favor Vamos Humberto Por favor Vetele Humberto Vamos ahí Humberto Dulce Nectario De la vida Compañero Es que hasta yo Le hago la mecha Es que hasta yo No 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 Vamos ahí Es que en serio Por favor De golen de golencito Golen de golencito De golencito Games Rico Bueno espero que les haya gustado bastante el video Si les gustó ya saben darle like Comentar Suscribirse Pero sobre todo Compartir ese video Para que mucha gente Lo pueda ver Estoy muy contento Porque ya estoy Regresando a mis horarios habituales Eso significa Que voy a estar subiendo más videos a la semana Como lo tenía planeado Aparte que estoy un poco mosqueado Porque en verdad En verdad Que carajos te pasa Regalar diablos 99 Que es un loquerío No se puede jugar ni mierda Todo el mundo veneno Y a la concha su madre se van Pero Tenían que joder el guerra golen ¿Por qué? Dios mío Pero ya ya Tenemos a Tania La tortuga maravilla Que como ustedes han visto Es capaz de Tres lapitos Y tirarse a cualquier Diablo Que le pongan encima Ay Dios mío Mi tortuga linda Hermosa Preciosa Icono Del canal De Golemcito Games Además que es criatura del combo Y ya estaremos subiendo más videos Con mi querida Tania Así que dicho todo esto Esto ha sido Golemcito Games Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Golemcito Games 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 Golemcito Games